Está filmando, eh, está filmando ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Ah, se quedan dos minutos! Saque de esquina Va a sacar a Ronaldinho Ronaldinho que va a sacar Lo va a hacer en corto el Barça Estamos en el 89 Juega la pelota Ronaldinho Ronaldinho atrás La pelota hacia atrás Juega el Barça El balón para Pelletti Entrega Pelletti sobre Julli Julli de nuevo para Pelletti ¡Ostras! ¡Ya mi que es! ¡Me va a mi también! ¡No! ¡No Pitis! ¡No! ¡No Pitis! ¡Puto sueco! ¡Noruego! ¡Eta puta maravillosa! ¡No lo man! ¡Repeal! ¡Trail! ¡Si pate! ¡Toda mal! ¡Se puede llevar a Ronaldinho! ¡Todo lee! ¡Araé, araé, araé! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!